¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están amigos? Hoy no tenemos intro, hoy la verdad que quiero ser directo con ustedes, les quiero contar qué es lo que está pasando porque me acaban de bajar una data acá del país vecino, de Chile, me acaban de hablar los chicos de la Junta y me dijeron, Berti, tenés que contarle algo a la gente. Estoy hablando de lo que muchas personas estaban hablando justamente, que me habían preguntado en el directo del otro día de las nominaciones, donde estuvimos viendo los nominados a la segunda edición de los premios de la Junta, la de 2022 y mucha gente me preguntó, Berti, ¿qué onda? ¿Tenés idea si vamos a poder votar alguna categoría? Gente, se hizo realidad, bro, hoy claramente tenemos acá las votaciones que se acaban de abrir para los premios de la Junta y efectivamente hoy tenemos la votación de la ficha popular de los premios de la Junta junto a otra sorpresa ¡Ojo! ¿Ve cómo estoy juntando palabras? Básicamente lo que te voy a mostrar a continuación es la manera en la que podés votar la ficha popular y también la manera en la que podés ir vos y una acompañante a los premios de la Junta, edición VIP, edición primera persona, bro Sí, 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 como estás escuchando Así que nada, acompáñame acá que te voy a hacer un pequeño tutorial, bro, que estuve acá chequeando las cosas para poder explicártela de mejor manera, ¿no? Una imagen dice más que mil palabras, dice el dicho, así que vamos de una por ahí Así es, amigos, como están leyendo en este momento, premios de la Junta, ven a la gran Junta de la Música Urbana y vacilan personas juntas tus artistas favoritos ¡Concursá! Y debajo tenemos la ficha popular, votá por tu artista favorito del 2022 Vamos de una entonces acá con el primer apartado para que puedan ver cómo concursar y también, bueno, tener la posibilidad de estar ahí con las personas que van a estar, bro Preparate para la noche más importante de la Música Urbana en Chile Viví la experiencia de los premios de la Junta, ¡concursá! Preparado o preparada para vivir la noche con más flow del año, Premio de la Junta te da la posibilidad de vivir una experiencia única junto a tu artista favorito de la escena musical urbana En una locación que podrán conocer el día de los premios solo las y los ganadores La mejor parte que entre más cupones adquieran, más posibilidades tenés de ganar Acá básicamente nos cuentan en qué consiste el premio, acá dice ganaban a las 7 de entrada doble para asistir a los Premios de la Junta Una gift card ahí para que te pongas fachero para completar tu outfit o el outfit de tu invitado o de tu invitada Y también, ojo con esto, traslado del domicilio hacia el destino secreto, bro, ¿entendés? Seas de la parte que seas de Chile, podés ir, podés ir ahí, te llevan, te pasas a buscar la Junta, pasa un jet que te dice la Junta y arrancás nomás Justamente para participar, lo que tienen que hacer es comprar sus cupones acá para que luego se sorteen entre todos los cupones y se elijan los ganadores Mientras más cupones puedas comprar y demás, podés tener más posibilidades Consejo, te voy a dar un consejo que se me acaba de ocurrir Vos podés ir con un acompañante, si estás con un amigo de más, compran entre los dos y si gana uno, gana el otro, va uno de acompañante y otro de invitado Ojo, ojo con eso, te tiro, te tiro un centro así, para allá Por otro lado, volviendo a la ficha popular, amigos, esto me encanta acá que pueda votar la gente que pueda elegir Acá tocando en la parte de votar te dice quién es la ficha popular del 2022 Ahora tú puedes escoger quién será el artista en ganar la ficha popular Esa artista que no pudimos dejar de escuchar en todo el año Este premio destacará al artista más votado por el público como su favorito del año 2022, tú decides Recordemos que en este apartado se puede votar básicamente a todas las personas que componen lo que son las nominaciones de los premios y demás Fíjense acá que tenemos artistas, femeninos, femeninas, productores, realizadores visuales, gente de la escena Tenemos muchas cosas para votar por acá, bro Yo en un rato voy a hacer mi voto, no les voy a decir cuál va a ser mi voto Ustedes me pueden decir cuál es su voto en la descripción igual para yo saber Pero yo todavía quiero leer bien, quiero leer los nombres acá y terminar de definirlo Para después poder decirle quién es mi voto Está toda la gente por acá Así que nada gente, ese era el comunicado que les quería dar para que recuerden que pueden ir a los premios de la junta Pueden tener esa posibilidad ahí justamente de ganarse una de las que son las entradas, esas 7 entradas Y también claramente que no tengas que gastar en el viaje, que te pasen a buscar una locura Por otro lado también te botás la ficha popular ahí Puedes elegir qué persona de la escena tiene que ser la máxima ficha Y por acá me despido yo, por acá me despido yo, gente Ya voy a estar con nuevas noticias Amigos, nos vemos, pasenla lindo y muy pronto se vienen los premios Les mando un gran, 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 gran saludo Y nada gente, vamos, a full, a full, a full Chao, chao, chao